Descubre los 6 mejores productos para disfrutar en familia con el juego Masterchef. Este juego de mesa es una diversión asegurada para toda la familia. Hemos jugado con nuestros hijos y nos hemos reído hasta las lágrimas. La mecánica del juego es muy sencilla, y se puede jugar con adultos y niños, lo que lo hace perfecto para reuniones familiares. Lo que más nos gusta es que las tarjetas tienen preguntas, y desafíos que no son demasiado difíciles para los niños, pero que también pueden desafiar a los adultos. Definitivamente lo recomiendo para pasar un buen rato juntos en familia. El juego Monopoly tramposo ha sido una adición muy divertida a mi colección de juegos de mesa. La estrategia es clave en este juego, pero lo que lo hace aún más emocionante es la posibilidad de hacer trampas. Me ha encantado poder engañar a mis amigos y familiares para obtener una ventaja en el juego. Incluso si eres atrapado haciendo trampas, hay consecuencias divertidas que hacen que el juego sea aún más emocionante. Este juego ha sido un gran éxito en todas las reuniones familiares y de amigos. Definitivamente recomiendo Monopoly tramposo para cualquier amante de los juegos de mesa. Mi familia y yo hemos estado disfrutando del juego de set, party y co-family y debo decir que es realmente divertido. Las pruebas son variadas y nos mantienen entretenidos durante horas. Lo he jugado con niños así como con adultos y todos han disfrutado por igual. Además, la calidad del juego es buena, y se nota que ha sido elaborado pensando en las familias. Si estás buscando un juego para pasar un buen rato con tu familia, definitivamente recomendaría darle una oportunidad a diset, party y co-family. He jugado al Catan de Debir con mis amigos varias veces, y puedo decir que es un juego de mesa increíblemente divertido y entretenido. No importa cuántas veces lo juegues, nunca es igual. La estrategia es clave y hay muchas maneras diferentes de ganar, lo que mantiene el juego emocionante y competitivo. Las reglas son fáciles de entender y una vez que comienzas a jugar, es difícil detenerte. Me encanta como este juego de mesa une a las personas a través de la diversión y la camaradería. Definitivamente recomendaría Catan a cualquier persona que le guste jugar juegos de mesa. Compré el Pasapalabra Familiar de Famogames para pasar una tarde divertida con mi familia y no nos decepcionó. El juego es muy entretenido y tiene una variedad de categorías de preguntas que hacen que todos puedan participar y sentirse incluidos. La calidad del juego es excelente, y las tarjetas de preguntas son muy claras y fáciles de leer. Nos encantó tanto que lo hemos jugado varias veces desde que lo compramos. Lo recomiendo altamente para cualquier familia que quiera pasar un buen rato juntos. Recientemente adquirí el juego de mesa de set, Escape Room The Game 2 y ha sido una experiencia completamente adictiva. Desde el primer momento, te sumerges en una atmósfera llena de misterio y tensión. Los enigmas y puzles son muy originales y desafiantes, lo que hace que sea un juego perfecto para adultos. Además, el hecho de tener un límite de tiempo para escapar añade aún más emoción al juego. Sin duda, lo recomiendo para aquellos que disfrutan de los juegos de mesa y buscan retos emocionantes. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!